Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Reta Quaker. Soy Poncho Cadena, yo diseñé cuatro recetas con avena. Cuatro invitados muy, pero muy especiales. Se van a eliminar entre sí. Así que, ¿listos? Pues, comencemos a cocinar. Pues bueno, ha llegado el momento de presentar a los concursantes. A ver, primero yo, el bebé más grande que he conocido, el Pavel Pardo, que tiraron un penal y ganaba un tiro libre. Sí, vengo muy preparado. Y yo creo que voy a ser el ganador. Unos dardos envenenados, los vamos a meter. Vamos a traer a un jugador que marcó una época. Roberto Alves Agui, por favor, un aplauso. El bebé. El bebé. La cocina yo creo que es algo que siempre te seduce, que te detenía mucho la atención, o por lo menos particularmente en mi caso. ¿A qué equipo le vas, Poncho? ¿A qué equipo le vas? Tien, tien. ¿Te digo de verdad? Sí. Cierra la cocina. Cierra, vámonos. Se acabó. Se acabó el ejercicio. Feliz de estar aquí en tu cocina. Eh, vas a ver, nos vamos a divertir mucho y van a competir muy bien. Por supuesto que sí. Y hasta van a aprender una que otra cosita, que también de dónde se trata. Es lo que queremos, por eso estamos aquí con el mejor. En el Poncho. Bueno, hablando del mejor, yo el mejor gol que he visto en mi vida, se lo hicieron a Buffoni. Jaref Borghetti, por favor. ¡Vamos, Borghetti! ¡Vamos, Jaref! ¡Vamos, Jaref! No, no traigo ningún as. Traigo el nueve. Nuestro último participante. Pues es... Un buen amigo. Un buen... No, un gran compañero. No. Digo, tenía unos trajes. La verdad que entre nosotros es muy feo. O sea, la verdad, muy feo. Pero es buena persona. Es buena persona. Es buena persona. Es buena persona. Sí, ya. Desde Acapulco, hombre. Pues qué mejor. ¡Ey! Oye, esos no existen. Son malísimos para cocinar. Eran buenos para jugar fútbol. Bueno, y más o menos. Hoy no hay manera de que me gane. No sé si vamos a cocinar bien, pero de que nos la vamos a pasar... Bueno, eso sí. La cocina hay que pasársela bien. Si no, una receta se vuelve como muy tediosa y flojera, ¿no? Hay que ponerle alegría a las cosas. Bueno, pero también hay que meterle competición y vamos a meterle ritmo. Ok, primero los grandes. De edad, hombre. De edad o de edad? De edad. Estás más grande. Es más fuerte. Ahí está uno. Los más grandes te dicen bebé, pero estás viejo. ¿Viejo o viejo? Es que así hablamos en el pan. Ya hablamos en Acapulco, brother. Waffles integrales de avena. Waffles integrales. Avena Kimberly. Avena con calabaza. Usar la cabeza para eso, ¿no? Así es. Avena al horno. Avena al horno. Así está. Bueno, vas a ver una nueva manera de preparar la avena. A ver, vamos a hacer la competencia... A ver, Jared, vamos a ver qué tal. A ver, Jared, vamos a ver qué tal. Adiós. 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 Adiós.